Y le vamos a consultar al Intendente de La Paz sobre este tema. Diego Guzmán, Presidente del Consejo Deliberante a cargo de la Intendencia. Sergio Suárez con Noelia Nieto los saludan aquí en el mediodía. Preocupados por esta situación que han vivido usted y su gente en las últimas horas. ¿Terrible lo que sucedió? Sí, bueno, hoy saludo a toda la audiencia de su programa. Sí, la verdad que nos afectó una tormenta muy importante de granizo con fuertes vientos en el departamento. Y bueno, luego finalizando con un porcentaje importante también de agua. Eso también ha ido variando también como el granizo en La Paz. Fueron alrededor de entre 15 y 20 minutos de granizo. Que el tamaño quizá no ha sido muy grande, pero sí mucha cantidad. Claro, y se puede observar en las imágenes que tenemos, Intendente. Que no sé si usted también tiene a mano ahí un televisor y lo puede ver. El suelo tapizado verdaderamente ha sido mucho el granizo y mucha la fuerza con la que caía. Sí, sí, sí. Como te decía, fueron alrededor de 15 o 20 minutos que fue constante sin parar. Y sí, la verdad que todo lo que eran las calles, los patios de la vivienda, parecía nieve. Nieve, pero bueno, sí, la cantidad fue muy importante y dentro de todos los graves, por lo menos el tamaño no fue tan grande. Guzmán, la peor parte se la llevó al hospital, que hay una imagen que se está prácticamente lloviendo todo, mojando todo el interior del hospital. Sí, sí, totalmente. Y hay un otro edificio también, han tenido algunos problemas en algunos edificios municipales, porque la cantidad de granizo, malas hojas por el viento y bueno, todo lo que iba rompiendo el granizo cae sobre los techos. Y eso no permite la circulación del agua como corresponde, los drenajes tengan que funcionar como corresponde. Y bueno, eso por ahí hace que se embanque o se obstaculice el agua y por algún lado tiene que filtrar. Bien. Así que bueno, fue bastante preocupante y eso tiene que ver con la cantidad de granizo. Bien. Y la evaluación del resto de los daños, más allá de lo de edilicio, el tema de la cuestión productiva, las fincas, ¿cómo les ha ido a las personas? Y en la cuestión productiva también ha ido variando. Hay una zona de Villa Antigua que los números que tenemos son entre el 50 y el 60% de afectación en esto. Y ya viniendo desde el oeste hacia el este del departamento, hay una parte que está a la altura de lo que es la Villa Cabecera para el lado oeste, que se ha afectado en su totalidad en alguna fija, por lo que nos pasaban desde la Dirección de Desarrollo Económico alrededor del 100%. ¿Le pidió ayuda al gobernador Alfredo Cornejo, algún ministro, alguna autoridad? Hemos mantenido contacto con la gente del gobierno y yo tengo que agradecer por la noche que están llamando para verificar, la gente de Desarrollo Social, la gente del Ministerio de Salud, la gente del Ministerio de Economía a través de Alejandro Slotoló. Así que bueno, yo más que nada agradecer y también a la gente de Vialidad, un montón de gente que ha colaborado, la empresa eléctrica que es esa, que tiene asiento en La Paz, que también ha colaborado un montón. Tenemos muchos problemas eléctricos, pero bueno, tratamos de trabajar estratégicamente y primero salimos a solucionar todos los problemas eléctricos domiciliarios y después empezamos a trabajar con el alumbrado público. Muy bien. Intendente, muchísimas gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por el espacio y bueno, transmitirle a todos los amigos, a todos los conocidos que tenemos, que no están circunstancialmente en La Paz, que se queden tranquilos, se está trabajando mucho y bueno, también agradecerle a la gente de La Paz que solidariamente también ha colaborado un montón para ir solucionando problemas. Muy bien, muy bien. Le agradecemos, Guzmán, por esta comunicación con el mediodía. Muchas gracias a ustedes.